a ver vamos a esperar a nuestro amigo Rene buenas noches Rene, a ver mándame la solicitud para poderte agregar a ver vamos a esperar a nuestro amigo Rene Dios lo bendiga hermano Mario Prado vamos a esperar a Rene a ver Renecito aquí te estoy esperando para tener esa plática por ahí te dice ya la etiqueta Rene para si puedes entrar dice bueno ahora pruébanos que Jerónimo era protestante, nadie ha dicho que Jerónimo era protestante Sebastián ese es un prejuicio de parte de ustedes no está por ahí Rene vamos a esperar a Rene bueno Mario Aguilar háblele a etiqueteme a Rene no por favor ya hemos acordado de este video ahorita ya estábamos en un chat en vivo ahorita que llega nuestro amigo Rene hermano Pedro Ríos dígale a Rene que ya aquí lo estoy esperando Dios lo bendiga hermano Jesús Montiel vamos a esperar a nuestro amigo Rene Rene mal defensor católico para que se una este video hermano Pedro Ríos ahí coméntele en el chat a Rene que aquí lo estoy esperando vamos a esperar a que llegue Rene yo acepté este en vivo con Rene porque Rene me acaba de decir que él es el que le pasa la información a los católicos acerca de la recopilación del antiguo y del nuevo testamento dijo que él le pasaba fuentes y cierta información a Mónico y a otros católicos entonces yo pienso que Rene ha de ser el más preparado Rene va a ser más preparado porque es el que les el que les manda el que les manda información a los católicos hermano Jesús Montiel le etiquete a Rene por favor hermano Pedro Ríos vamos a esperar a nuestro amigo Rene Alejandre Alejandre que dice a ver hermano Juan Peña dígale a Rene que lo estamos esperando ya que él es el que le pasa todas las fuentes a los católicos acerca de de lo que de lo que dicen acerca de la recopilación Rene no se ha salido del chat entonces para que me provoca que haga el video dijo que le pasaba la información a Mónico y a otros católicos si ahorita ahorita este quiero es que Rene es el que pasa la información a ustedes Alejandre el dijo que él es el que les pasa la información entonces yo quiero pensar que nuestro amigo Rene es el más más preparado ¿no? por eso quiero a Renecito Renecito dice que en todos los videos me refuta por eso tiene un Dios de tres divinidades les dijo unos testigos de Giovano no se ha salido del chat Rene que caray entonces si va a entrar Rene o no va a entrar Rene a ver señora ¿cómo se llama esta señora? Alejandre Mel no sabe cómo se pronuncia pero mande la solicitud pues para aceptarla yo no la aceptaba porque estaba esperando a Rene pero parece que Rene todavía está en el otro chat a ver señora a ver señora que pasa la información que pasa la información a Mónico a Mónico vamos a esperar a la señora a Alexandra vamos a imitar a la señora a Betty vaya 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 si pude ahora si pude entrar que raro a ver si ahorita Facebook no me vuelve a sacar Salvador porque si es raro ¿por qué piensa usted que yo hice eso? ¿quién más? yo nunca hice eso ¿quién más? ok bueno ya dejemos eso y no perdamos tiempo ¿sí? por favor muchas gracias por haberme invitado espero que ahorita no me vuelvas a sacar no me vuelvas a a reportar a Facebook ¿verdad? tú y este muchachito Juan Peña porque ¿por qué dices eso? yo los veo pues es todo muy raro Barragán ¿qué pruebas tienes ahí? mira si no fuiste no tengo pruebas si no fuiste tú pido perdón anticipar ¿por qué me acusas de algo? ok ¿por qué me acusas de eso? porque está bien raro nunca había pasado eso pero bueno ok vamos al grano este ya vi tu video anterior ¿verdad? vamos a permíteme a ver vamos a formular las reglas híjole vamos a hablar por tiempos sí porque como yo te dije en el video este tema es un tema complejo que la respuesta no se puede dar en 10 ni en 15 segundos sí tenemos que ir a un trasfondo histórico tenemos que ver el proceso de la recopilación a ver cinco minutos pues cinco minutos algunas listas entonces este ese va a ser el tema ¿no? yo la voy a dejar hablar usted va va a este sí va a dejarme hablar a mí vamos a respetar los tiempos pero necesitamos centrarnos en un tema ¿qué quiere hablar? ¿de antiguo o de nuevo testamento? del nuevo testamento vamos a hablar del nuevo testamento a ver ahora sí dígame no vamos a hablar del nuevo testamento es una pregunta que te he venido preguntando desde hace un tiempo y solamente quiero este pues que me la que me la respondas necesitamos enfocarnos en un tema vamos a enfocarnos vamos a enfocarnos si quiere hablar del antiguo testamento si quiere hablar del nuevo testamento si quiere hablar hablar de la septuaginta si quiere hablar de la versión de Aquila de la versión de Teorosión como tú dijiste vamos a enfocarnos vamos a enfocarnos ¿estás disponible? gracias es una pregunta bien enfocada bien enfocada y te voy a dar como dices tú cinco minutos ¿por qué lees el nuevo testamento si es propiedad de la iglesia católica? ¿puedes tú decirme quién recopiló esa es la pregunta ¿por qué lees una biblia que es propiedad católica? concretas que me están mandando mensajes concretamente el nuevo testamento después en otro tiempo pues hablaremos de lo que es el antiguo testamento pero bien enfocada ¿por qué lees una biblia que no es de propiedad calvinista? o si es calvinista prueba calvinista lo puedes probar y yo quiero leer una biblia que sea de la iglesia de Cristo porque tal vez yo estoy en el error y yo quiero estar en la verdad ya puedes responder déjame ver la hora cinco minutos a ver formule formule su pregunta ¿por qué leo una biblia 27 libros que son de la iglesia católica? sí ¿qué pruebas tiene usted para decirme que son de la iglesia católica? a ver Salvador te estoy haciendo una pregunta ¿por qué lees una biblia? bueno mire cuando se tiene una propiedad de algún libro tiene que haber unos derechos de autor y unos derechos reservados por eso yo le pregunto ¿qué pruebas tiene usted para decir que el nuevo testamento es de la iglesia católica? porque entonces de lo contrario usted puede actuar legalmente en contra de mí y en contra de todos los evangélicos si ese libro es propiedad privada y tienes derechos de autor y tiene derechos reservados por eso le digo ¿qué pruebas tiene usted para decir que el nuevo testamento es católico? entonces ¿quién la hizo? te voy a dar cinco minutos para que me digas tú por qué tú lees el nuevo testamento y por qué tú dices que es palabra de Dios quiero eso que me respondas aquí delante de todos los hermanos ¿quién hizo el nuevo testamento? el nuevo testamento lo hicieron los apóstoles inspirados por Dios usted puede ver que son trece epístolas paulinas son trece epístolas juaninas son doce epístolas de Pedro un libro de los hechos escrito por 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 Lucas puede haber el apocalipsis del apóstol Juan puede haber la epístola de Santiago la epístola de Judas eso es lo que se recopiló del nuevo testamento entonces la iglesia los primeros cristianos eran judíos no católicos todos los escritores del nuevo testamento porque la iglesia fue primeramente judía antes de ser gentil entonces el apóstol Pablo el apóstol Pedro Santiago Lucas Judas eran de origen judío no eran de origen católico romano donde tú perteneces ahorita entonces los que escribieron el nuevo testamento eran de origen judío y tenían una cultura judía por lo tanto la iglesia católica romana está muy lejos de quererse conectar con esos apóstoles y la biblia los escritos del nuevo testamento no son hechos por su propia autoría sino que son inspirados por dios entonces el autor y el decreto de que la biblia es palabra de dios se la debemos al señor porque él es el dueño y él es la autoridad y él es el que establece ese criterio para que la iglesia tuviera acceso a ese nuevo testamento y los pudiera leer ya esa es tu respuesta todavía te quedan más minutos usted me puede mencionar algún apóstol que era católico romano si yo terminé con mi pregunta ok ahí va pues muy bien bueno este tú tienes razón salvador a ver terminaste o no has terminado para callarme ya ok adelante tú dijiste algo que es muy cierto verdad la biblia es inspirada por dios ahí tú y yo estamos este de acuerdo pero salvador mi pregunta no fue esa tú y yo sabemos que fue inspirada por dios obvio el autor es él pero a ver estoy hablando yo sí o sea qué bueno que respondiste esto pero tú y yo sabemos que ya somos adultos verdad que dios no bajó del cielo y dijo juan calvino esta es la biblia es palabra de dios eso no lo hizo dios dios tampoco escribió la biblia porque en la biblia no dice que dios mandó escribir biblias yo creo que mi pregunta si la entiendes es una persona bastante inteligente a ver a ver hablando yo a ver bueno vamos a hablar uno y otro o como tú dime alzón que me toques bailo tú dime cómo es eso porque primero me dijiste que en cinco minutos tú y los cinco minutos yo que vamos a ir un orden pero o sea yo te dejo a ti hablar te dije te quedan tres minutos y me dijiste ya termine hablo yo y me estás interrumpiendo entonces tú dime cómo le vamos a hacer le sigo formule pues su pregunta ok formule entonces tú y yo estamos de acuerdo que la biblia es inspirada por dios verdad y tú y yo somos adultos y tú eres una persona muy inteligente muy inteligente pero mira yo soy mucho mayor que tú y tengo la cara de tonta míramela mírame la cara tengo la cara de tonta pero de tonta no tengo ningún pelo de veras ni uno entonces salvador aquí la pregunta es ya quedó claro que dios inspiró la biblia pero a qué hombres a qué hombres los inspiró para que definieran la lista del nuevo testamento porque no eran 27 libros eran más libros sí entonces cuántos espérame eran muchísimos libros eran muchísimos yo mira yo no sé cuántos y no quiero ya te dije yo que yo de tonta no tengo ni un pelo no no estés evadiendo la pregunta por favor y tampoco quieras tampoco quieras meter otro tema porque te dije tengo la cara de tonta pero no tengo ni un pelo de tonta conmigo a ver me vas a dejar hablar me vas a dejar hablar a mí o vas a hablar tú no eres un hombre educado no eres un hombre con orden tú dime van tres veces que me interrumpes y me quedan dos minutos ya se me está acabando los cinco minutos tómese diez minutos yo no tengo problema con eso ahora a qué ser humano Dios porque Dios no bajó del cielo y por favor ya no me interrumpas a qué ser humano Dios le dijo te voy a inspirar así voy a hablar como de telenovela voy a inspirar a estos hombres para que recopilen la Biblia esa es mi pregunta y no evadas no desvueltas nada 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 si tú eres calvinista tú debes de defender tu doctrina ya deja de hablar de la iglesia católica vamos a hablar yo puedo hablar contigo de cualquier tema imágenes de cualquier tema pero a mí me interesa mucho que ustedes porque están leyendo que la iglesia cató me quedo un minuto que la iglesia católica dijo que era palabra de Dios es inspirada de Dios claro pero tú porque lees una Biblia que Juan Calvino cuando Juan Calvino nace que era católico y se hace protestante esa Biblia ya estaba ¿quién recopila el Nuevo Testamento? ¿quién la traduce al latín? que era la lengua oficial una pregunta hágame porque se me van a olvidar tantas objeciones que tienen menciona Calvino ¿cómo se te van a olvidar hombre tan tan joven ok ahí va en la Biblia es inspirada por Dios pero ¿quién dijo que era palabra de Dios? ah sí vamos pregunta por pregunta porque veo que que dices tú que no puedes con tanta pregunta ¿quién dijo que ese libro era palabra de Dios? ¿su iglesia? no 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 olvidemos de las iglesias ahorita porque esto no tiene ningún trasfondo de las iglesias ¿qué personaje dijo pues? ¿qué personaje dijo? que el Nuevo Testamento era palabra de Dios sí los registros históricos que se tienen dentro de la de la historia eclesiástica el primer documento es la didaché la didaché da fe y da legalidad de que existen ciertos extractos del Nuevo Testamento y los menciona como palabra de Dios el segundo escrito que tiene la iglesia para que es como una reseña histórica del Nuevo Testamento son las epístolas ignacianas las epístolas ignacianas usted puede ver que da fe y da legalidad de que las epístolas de Pedro son palabra de Dios porque las pone al mismo nivel del Antiguo Testamento sabemos que la iglesia tenía un pleno conocimiento que el Antiguo Testamento era Sagrada Escritura en el en las epístolas ignacianas usted puede ver como San Ignacio menciona al apóstol Pedro y menciona sus extractos del Nuevo Testamento como palabra de Dios San Ignacio de Antioquía menciona 11 libros del Nuevo Testamento y les da una autoridad como palabra de Dios el otro la otra reseña histórica que tiene la iglesia son las epístolas de Clemente de Roma si usted lee la Biblia las epístolas de Clemente de Roma usted va a ver que Clemente de Roma menciona las memorias de los apóstoles que es el Nuevo Testamento y les da la misma autoridad que el Antiguo Testamento y las menciona como palabra de Dios como sagrada escritura Clemente de Roma menciona 21 libros del Nuevo Testamento para el año 100 después de Cristo y así me puedo ir más adelante usted puede leer la epístola de Bernabé y la epístola de Bernabé también menciona ciertos libros del Nuevo Testamento epístolas de Pedro epístolas de Juan las memorias de los apóstoles así se le conocía a los cuatro evangelios en aquel entonces también les da la autoridad como palabra de Dios usted puede ver la epístola de Bernabé son siete documentos los que tiene la iglesia la iglesia primitiva para establecer y para dar fe y legalidad de que el Nuevo Testamento es palabra de Dios y ahí lo que usted tiene que ver es cuál es el criterio que sigue la iglesia en el Nuevo Testamento para darle esa autoridad o esa autoría apostólica para definir que era palabra de Dios usted sabe señora Betty que después de los escritos de los apóstoles las epístolas se leían dentro de las congregaciones el apóstol Pablo da orden de que sus epístolas se lean dentro de las congregaciones el apóstol Pedro usted puede ver la epístola de Pedro y da fe y da legalidad que los escritos de Pablo son inspirados por Dios entonces a todo esto que usted quiere hay un trasfondo cuando usted tenga oportunidad lea el canon dentro del canon entonces la misma palabra de Dios da fe y da legalidad que es inspirada por Dios a ningún hombre se le ocurrió decir que era palabra de Dios a ningún magisterio se le ocurrió decir que era palabra de Dios el Nuevo Testamento la misma escritura da testimonio que es palabra de Dios cuando usted dice en el Nuevo Testamento que Jesús no mandó escribir ningún libro usted puede leer el libro del Apocalipsis y el Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan escribe estas cosas cuando da su mensaje a las siete iglesias entonces Jesucristo si mandó escribir un libro entonces usted debe establecer cuál era el canon que establecía la iglesia cuál era la regla para poder tomar un libro como canónico para poder tomar un libro como protocanónico y para desechar un libro como apócrita son siete documentos los que tiene la iglesia primitiva para para basarse en que los escritos de los apóstoles eran palabra de Dios las epístolas de Ignacio de Antioquía Clemente de Roma la de Daché la epístola Bernabé el pastor de Ermas se me pasan otros dos puede ver también bueno son siete documentos los que tiene la iglesia y en esos siete documentos usted puede ver los escritos del Nuevo Testamento que ellos los patriarcas de la fe dan fe y dan legalidad que es palabra de Dios dos siglos antes de que además usted dijera que hiciera la vida ¿ya? sí ok fíjate Barragán qué vergüenza que te estén aquí escuchando tus hermanos de veras a mí me daría vergüenza ser calvinista porque tú eres tú eres tú eres calvinista dijiste primero pero por qué vergüenza a ver ¿estoy hablando yo o quieres seguir hablando tú? no quiero saber el motivo por qué vergüenza qué dije de malo bueno me vas a dejar hablar a mí qué error cometí ok bueno por favor quiero pedirte que seas un hombre de orden porque yo pensé que eras un hombre de orden ya veo que no verdad pero bueno no estoy haciendo desorden simplemente quiero que me diga cuál es la vergüenza que tengo que sentir quieres seguir hablando tú o me dejas hablar por eso me vas a dejar hablar o dije una mentira mira tú eres un hombre que si yo fuera calvinista a mí me daría pena verdad porque tú primero dijiste no hablemos no hablemos de iglesias y te dije yo ok entonces tú mencionaste la iglesia primitiva en tres ocasiones aquí las anoté porque ya se me va el labio ¿no? mencionaste las iglesias primer punto y primero me dice no hagas una cosa y lo haces tú primer punto segundo punto sí tú dijiste no hablemos de iglesia y aquí está alguien más y aquí está el video pero es que eso es lo que enseña la historia señora a ver no le puedo decir otra cosa diferente cuando tú hablas yo guardo silencio o quieres que te esté interrumpiendo o sea todos te están escuchando ¿verdad? que no está respetando mi tiempo primero dijiste que de iglesias y agarraste la iglesia primitiva me gustaría saber si la iglesia primitiva era calvinista tú sabes que no lo era ¿verdad? punto número dos me da risa ¿quiere que le responda esa pregunta? no ahorita apúntala si quieres porque es mi tiempo y tienes que respetar como yo te escuché a ti como yo te escuché a ti pacientemente entonces mencionaste a San Ignacio de Antioquía raro que estés mencionando Patrística raro o sea tú sabes y todo el mundo sabe que están a ver Barragán si vamos a estar así pues no se puede ¿verdad? entonces tú sabes que San Ignacio de Antioquía fue católico ah que por cierto en el año 110 fue el que le llamó a la iglesia cristana católica por primera vez raro ¿verdad? entonces tú entonces tú sabes fíjate tú sabes y estás aceptando que la iglesia católica es quien le da fe y legalidad a esa palabra de palabra de Dios me estás mencionando a Patrística estás metiendo a los padres de la iglesia católica y es todo lo que yo quería escuchar de ti dije yo si Barragán es valiente él sabe que su iglesia calvinista es es vergonzoso o es honorable defínase ok entonces estoy hablando yo es que se contradice yo te pregunto el que se contradice y luego dice que me felicita que incongruencia es eso te felicito bueno me daría vergüenza ser calvinista escuchándote ¿verdad? porque aparte veo que estamos viendo que no respetas a la gente ¿verdad? entonces al grano al grano formule su pregunta y dígamela y yo se la contesto bueno en el video anterior tú no fuiste al grano dijiste que yo te insulté y todo eso y ahora si viene a hacerte la víctima pues conmigo te equivocaste y aquí lo que yo quiero decir es que yo quiero decir Barragán es que tú acabas de aceptar que la iglesia católica es quien dice y da fe que la biblia es católica no mencionaste nunca Juan Calvino que raro o sea los calvinistas surgieron después yo pensé ¿verdad? mira te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa mira te voy a decir una cosa aquí ya todos escucharon que estás de acuerdo de que la iglesia es propiedad católica todos te escucharon entonces déjame voy de aquí porque aquí ya me ya me corrieron ya mencionaron ya ya mencionaron que tú mencionas ya te escucharon perdón que tú mencionaste Patrística a ver pues ¿qué dijiste? eso o sea ya la formulé y ya me la respondiste no es que tenemos que llegar hasta la marzo ya me la respondiste ese es el punto no 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 ese no es el punto el punto es esto ¿quién dijo que ese libro era palabra de Dios? ¿quién dijo? y tú ya me la respondiste ya dijiste tú que San Ignacio de Antioquía que San Clemente o sea estás mencionando a los padres de la iglesia ¿cuál iglesia? y dices tú que no menciona la iglesia se tiene que mencionar espérame espérame a ver quiere que se lo demuestre aquí delante de todos San Ignacio de Antioquía quiere que se lo demuestre ¿no era católico? quiere que se lo demuestre te estoy preguntando ¿no era católico? católico romano como usted no ¿y lo que era? ¿qué era? a ver ahora si sigues tú yo sí me voy a callar déme tiempo yo sí yo sí te doy tiempo y yo sí me voy a callar yo no te voy a interrumpir cinco minutos ok ok cinco minutos miren yo nosotros usted tiene un prejuicio muy grande sobre la iglesia evangélica nosotros nunca negamos a los padres de la iglesia yo no sé dónde saca usted nosotros nunca negamos la historia de la iglesia yo en mis videos menciono lo que es patrística he mencionado a San Juan Crisóstomo no tengo ningún problema con eso no sé por qué le admira tanto yo le voy a decir por qué San Ignacio de Antioquía no era no era católico romano ¿en qué sentido? si era católico romano yo quiero que usted me demuestre ahorita en esta noche que San Ignacio de Antioquía menciona al obispo de Roma como el papa que usted reconoce hoy en día para el tiempo de San Ignacio de Antioquía para el año 110 después de Cristo ya tenía que haber cinco papas o seis papas seis sucesores de Pedro yo quiero que me mencione uno cuando menciona su epístola a Roma como obispo monárquico ese es el primer punto si San Ignacio de Antioquía era católico romano tenía que tuvo que haber tenido esa creencia y esa definición de que existía un obispo monárquico en Roma quiero que me responda ah ok porque ese es un dogma de fe principal para la iglesia católica yo estoy esperando fíjate bien si tú estudias patrística tú vas a saber que San Ignacio de Antioquía era católico es católico ahora yo a ver Salvador Salvador me vas a dar tiempo ahorita te doy tiempo yo a ti es que yo mira yo pienso que ustedes en tu iglesia deben enseñarles lo que es educación y respeto si a mí eso me enseñaron yo me gusta mucho escucharte y quedarme callada y luego tú me das tiempo a mí entonces en este espacio tú dijiste que me ibas a comprobar que Ignacio no era católico te escucho romano no entonces ¿de qué católico era? es que esto tiene que ver la magnitud de que se implementaba la iglesia la palabra católica porque San Ignacio menciona la palabra católica cuando dice que la iglesia es católica ¿a quién le está escribiendo? ¿a qué iglesia? escribe siete epístolas ignacianas siete ¿a quién le escribe? cuando dice que la iglesia es universal ¿a qué iglesia? ¿me estás preguntando? o ya hablo quiero que me responda ¿a qué iglesia le escribe? cuando dice que la iglesia es católica no, no sé no sabe ¿verdad? no, no sé le escribe a la iglesia de Esmirna el obispo de Esmirna era Policarpo Esmirna cuando dice que la iglesia es universal que la iglesia es católica ¿no se está adjudicando un hombre como usted tiene la idea en su cabecita de que está diciendo que la iglesia es católica romana? no San Ignacio en Tioquía en sus siete epístolas lleva un propósito y lleva un plan tuvo dos grandes enemigos que tenía que refutar que era el judaísmo y que era el gnosticismo los gnósticos salían en pequeños grupos dentro de las comunidades primitivas ¿sí? y querían refutar a la iglesia diciendo que ellos tenían una verdad guardada de Jesucristo y que los gnósticos eran los indicados para darle ese mensaje a la iglesia cuando dice San Ignacio que la iglesia es universal trae una connotación y trae una magnitud tan grande que está diciendo que la iglesia no es como el gnosticismo que salen en grupos pequeños sino que la iglesia es Cristo es para todos Cristo es universal San Ignacio jamás está adjudicándose un nombre para quererlo catapultar como usted lo quiera hacer como una iglesia imperial cuando la iglesia se casó con el Estado oye Salvador entonces por eso yo le pregunto le pregunto y le vuelvo a repetir cuando San Ignacio dice que la iglesia es católica no le está describiendo la iglesia de Roma para que se quite a ver déjame algún paréntesis perdón a ver déjame algún paréntesis aquí porque se me olvida a mí se me olvida entonces esa iglesia que San Ignacio menciona ahorita en este siglo cuál iglesia es en ese tiempo no había denominaciones ahorita cuál es o sea cuál pista se le puede seguir a esa iglesia que tú mencionas que San Ignacio que dijo que era universal o sea mira yo a lo mejor estoy entendiendo mal o sea entonces cuál pista se le sigue ahorita a la iglesia de San Ignacio de Antioquía los calvinistas la católica los luteranos cuál mira nosotros todo lo que es la patrística lo que es San Ignacio y los escritos lo leemos dentro de los seminarios no tenemos problema con eso perdón perdón no te escuché cómo todos los escritos de la patrística dentro de los seminarios evangélicos se enseña pero como temas secundarios o sea a lo que te quiero decir es que cómo puede demostrar una iglesia que es la iglesia de Cristo lo que quieres decir yo no te puedo decir que había bautistas en el siglo I ni te puedo demostrar que había presbiterianos en el siglo II no había denominaciones no había carismáticos no había ortodoxos no había católicos romanos no había coptos no existían denominaciones la iglesia era una y se conectaban por la fe por la enseñanza de Jesús y ahora la única forma que una iglesia puede demostrar que es la verdadera iglesia de Cristo es aquella iglesia que demuestra una conexión doctrinal con Cristo que enseña lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo ¿y cuál es? aquella que enseña una sana doctrina que enseña los que son los principios y los fundamentos bíblicos como dice la palabra de Dios que la iglesia está fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas de lo que enseñaban los apóstoles o sea que puede puede ser la que sea puede ser o sea puede ser la tuya la iglesia no se identifica por una denominación por eso a ver Salvador entonces puede ser la que sea o sea puede ser la que sea la voy a decir una cosa tú piensas que la iglesia se identifica por un nombre no yo no pienso eso fíjate bien no 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 tú no tú no pongas palabras en mi boca ni porque tú no puedes leer mi mente aquí aquí va la pregunta San Ignacio de Antioquía era calvinista yo te digo porque tú eres calvinista no te pregunto no era calvinista te voy a decir una cosa ok mira yo te estoy dejando hablar y te estoy siguiendo la corriente porque te estás contradiciendo pero si estoy sorprendida estoy bien sorprendida contigo a ver mencióname al un hijo de Roma con San Ignacio San Ignacio San Ignacio San Ignacio dame la fuente fíjate a ver escúchame si tú estudiaste para decir que San Ignacio era católico romano dame la fuente donde menciona al obispo de Roma si tú estudiaste la historia de San Ignacio no se vaya por las ramas es que estoy hablando yo dame la fuente te vas a sorprender porque San Ignacio de Antioquía celebraba la Eucaristía y no te vayas a Wikipedia porque tú mencionas mucho Wikipedia porque Wikipedia no es una fuente confiable te lo digo yo tú tienes tú tienes que buscar fuentes si es que es que tú mencionas mucho antes de que entremos a la Eucaristía deme la fuente donde San Ignacio menciona al obispo de Roma o sea lo tiene que mencionar mi párroco tiene aquí 25 años no lo ha mencionado al papa si es una epístola de exhortación de confrontación de aliento pues la carta tiene que ir dirigida al obispo a ver Salvador espérame entonces no existe no existe la carta no existe vamos a suponer y te la compro no, no, no no hay suposiciones y te la compro te la compro no, no hay suposiciones no existe porque estamos hablando de la verdad entonces tú porque eres calvinista porque jamás hablas de tu religión no se remonta desde el siglo I a la fecha Juan Calvino fue una apóstata vamos a dejar vamos a dejar a los calvinistas no, 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 no a los católicos romanos no, no, no señor quiere hablar de la reforma protestante para hablar pues de ello necesita formular algo no señor aquí vamos a hablar una pregunta seria porque mire se va con Calvino luego se va con San Ignacio ahorita ya va a entrar a la eucaristía y empezamos en la recopilación del canon San Ignacio yo lo metí porque empezamos con el canon y ya va a entrar a la eucaristía tú metiste a San Ignacio dame nada más dos minutos tú metiste a San Ignacio y ahí está el video no, yo le di una fuente de cómo se llevó a cabo la recopilación del Nuevo Testamento no se confunda entonces tú estás mencionando Patrícia el criterio que usó la iglesia pero cuál iglesia para definir un canon cuál iglesia la iglesia primitiva la iglesia de Cristo la iglesia que Jesús dejó ahora a ver a ver Salvador Salvador San Jerónimo que fue el que traduce la Biblia latina no, no, no es que estamos hablando de la Biblia estamos hablando de la Biblia y también tú ponte serio también tú ponte serio señora ¿quién tradujo la Biblia latín? ¿qué no fue San Jerónimo? y San Jerónimo no era era católico o era calvinista era 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 de era de rito latino era, era, era era católico o era calvinista sé serio era católico o sea eso nadie lo niega eso nadie lo ha negado ¿quién lo niega? ay no este video me encanta me encanta entonces estás aceptando que un católico ¿quién lo diga otra vez? públicamente no, no, no ya con eso señores ya quedó grabado San Jerónimo era católico era católico el que traduce la 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 latín al al latín era católico ¿y por qué tú le crees a un católico? no lo puedo negar ¿y por qué le crees a un católico? es que no lo puedes negar ¿por qué le crees a un católico? a lo mejor esa biblia no es cierto a lo mejor esa biblia no es cierto mira Salvador te voy a responder sea seria no sé serio tú fíjate bien en el video anterior ¿te la pasaste? ok ¿vas a hablar tú o voy a hablar yo? es que usted usted mire fíjese bien usted se va por las ramas empezamos a hablar de la recopilación yo le tuve que mencionar los siete criterios de la patrística para poder dar fe y legalidad ¿cuál es el criterio que toma la iglesia? yo nunca mencionaba a San Ignacio para hablar de Eucaristía ni del Papa ni yo le demostré que San Ignacio no era católico romano ¿cómo me demostraste? ¿cómo me demostraste? usted no me le demostré porque San Ignacio nunca menciona un obispo monárquico como pontífice principal en Roma esa es la prueba que tengo si San Ignacio era católico romano muéstreme la prueba deme el documento ábrele a todos sus amigos en Messenger y dígale que le den la fuente donde San Ignacio menciona un pontífice en Roma y que era católico romano estamos hablando del año 110 le di una explicación en qué sentido se dio la palabra universal yo no tengo problemas con la palabra universal quiere decirle yo creo literalmente que el cuerpo de Cristo es universal y que todos los salvos por la gracia están siendo injertados a esa iglesia universal yo no tengo ningún problema con esa palabra no tengo ningún problema con los padres de la iglesia no tengo ningún problema con decir que Jerónimo era católico no sé cuál sea su asombro ni que le guste yo lo he dicho en todos mis videos en todos mis videos lo he dicho no sé por qué se sorprende pero vamos a ir al grano vamos a ir al grano yo quiero que usted me demuestre en esta tarde en esta noche porque usted dice que Damaso hizo la Biblia el Papa mira en tu anterior video en el último video tú decías y eso nada más te escuché un ratito porque la verdad me aburriste dije ay este hombre está más perdido que nada tú dijiste muchas incoherencias entre ellas dijiste tú que el Papa San Damaso era un hereje porque no sabía hebreo hereje ni sabía griego ignorante un ignorante entonces el ignorante eres tú y la palabra ignorancia no es este no es no es un insulto la palabra ignorante significa que alguien que no sabe verdad el ignorante eres tú y te voy a decir porque porque este el Papa San Damaso le pide a Jerónimo que lo que sea traducido a latín pues porque ya no se hablaba griego ya era lenguas muertas Salvador por eso le pide que fuera traducida esa biblia a latín ya no se hablaban esos idiomas y por favor sé serio tú yo pensé que era serio entonces ¿por qué ustedes le creen a los católicos que dicen que es palabra de Dios y que recopilan que hacen la lista el canon del nuevo testamento a ver espérame ¿me vas a dejar hablar a mí? no nos vamos a salir del tema contésteme eso Damaso hizo la biblia ¿cómo? Damaso hizo la biblia Damaso hizo la biblia entonces ¿tú crees? deme la fuente deme la fuente de lo que me dice ¿tú crees que ahí está? ahí está en la historia ¿tú crees que Damaso hizo la biblia? ¿tú crees que Juan Calvino? pero si le acabo de mostrar que los escritos del nuevo testamento fueron de origen judío 380 años años antes de que naciera todos son de origen judío eso no lo vengas a mencionar ¿por qué dice usted que Damaso hizo la biblia? si el nuevo testamento lo hicieron los judíos fíjate bien la iglesia de Cristo los apóstoles Damaso toda no nacía ¿cómo iba a hacer una biblia Damaso? estás confundiendo ¿quién la hace y quién la escribe? cuando yo digo ¿quién la hace? y pon atención por favor cuando yo digo ¿quién la hace? me refiero a que ¿quién le dijo a esta persona? vete a Roma y tráete la carta a los romanos vete a Corintio y la metes o sea a eso me refiero yo no ¿quién la escribe? o sea ponte a pensar poquito ah pero es muy diferente ¿quién fue a Corintio? exacto ok ¿quién fue a? ah correcto te estoy diciendo yo ¿quién recopila el cano el listado del Nuevo Testamento? no más que ustedes ¿verdad? para evadir porque ya no hay respuesta sacan y sacan ah es que le hicieron los judíos no 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 aquí la pregunta concreta es ¿quién recopila ¿quién recopila esos libros? ¿y quién dice este sí este no este sí este no a eso me refiero yo ¿qué año fue? así con manzanitas en el año 382 en el año 382 San Jerónimo le dice al mundo y tú lo sabes y todos lo saben perdón perdón San Damaso le dice al mundo este libro esta pequeña biblioteca es palabra de Dios punto y ustedes los protestantes que salieron apenas hace ni siquiera mil años unos 500 años ustedes llegan agarran la Biblia la manejan a Santojo ahí tienen los testigos de Jehová la están manejando a Santojo y la agarran como palabra de Dios aceptan esa esos escritos que la iglesia católica dijo que era palabra de Dios pero pero rechazan a esa iglesia a esa comunidad al Papa San Damaso primero fíjate ya formuló su aplicación ya no tiene más que agregarle yo pensé que tú ya con eso me quedo y yo le voy a responder yo pensé que tú me queda un minuto me queda un minuto me queda un minuto me queda un minuto ya pasó los 5 yo aquí tengo el tiempo ahorita me lo dices porque tú interrumpes mucho tú interrumpes mucho entonces yo pensé que tú eres calvinista nos ibas a demostrar a todos aquí en este chat que Juan Calvino es quien dijo que esa era palabra de Dios yo pensé entonces tú bien sabes que no hay respuesta tú bien sabes que no hay respuesta ¿por qué argumenta eso? a ver aquí está el hermano Javier Silva Juan Peña Guido Rojas Mónico Max dígame ¿cuándo yo he dicho que Calvino hizo una Biblia? no, no, no yo pensé que tú ibas a decir eso fíjate bien pon atención pon atención a mis palabras para que no pongas para que no pongas palabras en mi boca vamos a salir del tema no, no, no dame cinco minutos usted acaba de decir una gran mentira y se la voy a descubrir en esta tarde en esta noche usted primeramente usted a mí me dijo en varios videos que Damaso había hecho una Biblia yo le demostré que usted está mintiendo porque Damaso no hizo ninguna Biblia los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos por judíos cristianos tres siglos antes de que Damaso naciera usted acaba de decir que Damaso hizo la lista del Nuevo Testamento en el año 382 después de Cristo yo le digo que usted está mintiendo porque si usted lee los cánones del concilio de la Odisea en el año 362 después de Cristo 20 años del concilio de Roma usted lea los escritos de Atanasio de Alejandría y usted ve que Atanasio de Alejandría da un listado de 27 libros del Nuevo Testamento 20 años antes de que usted esté diciendo que Damaso si usted regresa atrás y ahorita yo quiero que aborde ese tema si usted regresa atrás usted dígame de qué manera la iglesia respondió al canon de los marcionistas por qué la iglesia respondió y por qué la iglesia refutó a los marcionistas por qué la iglesia refutó a los valentinianos que fueron grupos de herejes que se levantaron que quisieron hacer sus propias herejías tanto en el canon del Nuevo Testamento tanto en el canon del Antiguo Testamento y la iglesia tuvo que responder Damaso no hizo ninguna Biblia señora Jerónimo no hizo acaso a lo que dijo este Damaso en qué sentido Damaso era un ignorante al hebreo y al arameo él no conocía esas lenguas yo no soy hereje por eso soy honesto cuando Jerónimo traduce la escritura porque él era el erudito no Damaso era Jerónimo yo no tengo problemas con eso era Jerónimo veinte años antes en el concilio de la odisea de los cánones se da la lista y esa lista la da Atanasio de Alejandría en el norte de África no en Roma usted mencionó los concilios de Cártago los concilios de Hipona que fueron después de la muerte de Damaso y le voy a hacer una aclaración usted dice que fue Damaso quien tomó una Biblia completa y gritó al mundo y dijo esto es palabra de Dios porque el Papa de Roma lo dijo usted está mintiendo señora y le voy a decir por qué y vamos a centrarnos en este tema no hay que brincar por las ramas sabe usted en qué año murió Damaso Damaso murió en el año 385 después de Cristo y sabe en qué año terminó la traducción San Jerónimo de la Vulgata en el año 405 después de Cristo 20 años después de la muerte de Damaso sabe usted cuando Damaso agarró una Biblia completa de Jerónimo y gritó al mundo que era palabra de Dios jamás porque no la vio terminada porque él ya había muerto entonces yo quiero que me explique ahorita que usted le va a guardar su tiempo que me explique este tema y esto que estamos hablando no me hable de Calvino ni me hable de Lutero ni me hable de los protestantes ni los hábleme de esto de lo que estamos ok ahí va ahí va permítame permítame le voy a hacer le voy a hacer la aclaración para que me responda lo que le estoy preguntando le voy a hacer la aclaración dígame de qué forma si la iglesia respondió a los marcionistas y a los valentinianos primera pregunta si la iglesia era un ignorante acerca de las escrituras del nuevo testamento espero que sepa quiénes son los marcionistas y quiénes son los valentinianos y quiero que me responda por qué usted dice que Jerónimo gritó al mundo que era palabra de Dios si no viola la vulgata de Jerónimo terminada adelante tómese 10 minutos lo que usted quiera quiero que por favor no me interrumpas porque tú eres un grosero y siempre me estás interrumpiendo te burlas te burlas de mí no 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 pero mira para empezar ya me estás ya me estás interrumpiendo ahí va tú eres un mentiroso y tú sabes que la mentira viene del diablo yo cuando dije que Jerónimo agarró la perdón que Damas ahorró la Biblia y dijo que era palabra de Dios si lo dijo pero fue un proceso Salvador no seas mentiroso por quedar bien con tus hermanos tú mira tú eres un mentiroso y eres una apóstata que tu iglesia aunque no no quieres que hable de ella porque no te conviene los calvinistas son apenas hace 500 menos de 500 años menos de 500 años entonces la iglesia católica no hizo la Biblia como tú dices que yo digo ya te expliqué y lo vuelves a decir y lo vuelves a decir fíjate bien la iglesia católica es quien recopila los libros es quien recopila los libros del Nuevo Testamento Salvador no vengas a decir mentiras por quedar bien con tus hermanos ok fíjate bien San Jerónimo era el secretario de San Damaso I por eso San Jerónimo no tenía poder no tenía ningún poder de decir yo no sé no sé por qué no me estás poniendo atención pero bueno que todos se escuchen fíjate bien y aquí se les derrumba la mentira a los calvinistas estamos hablando de tu iglesia calvinista y de la iglesia católica ¿sí? ¿quién recopiló esos escritos? no fue los calvinistas entonces ¿por qué tú eres calvinista? tú eres una apóstata y perdóname pero eres un hereje ¿verdad? entonces tú dices tú dices que no fue la iglesia católica porque San Ignacio de Antioquía ni siquiera era católico entonces ¿qué era? tú dices que era católico pero que no católico en el año centres en el tema por favor a ver ¿me vas a dejar hablar? ¿me vas a dejar hablar? ¿por qué brinca de tema en tema y se va por las ramas? es que para tener una conversación sana necesita responder y ser objetiva en lo que estamos hablando ¿me vas a dejar hablar? y ahorita ahorita lo retoma me diste 10 minutos fíjate bien todos te están escuchando responda lo que yo le pregunté todos te están ¿cómo respondió la iglesia a las orecías de marción? a ver ¿me vas a dejar hablar? ¿me vas a dejar hablar? es que no es imposible llevar un tema de conversación no, no, no a ver tú dijiste que me vas a dar 10 minutos ¿cómo responde la iglesia a las orecías de marción? acerca del canon de Nuevo Testamento y contigo no se puede ¿tú lo que quieres es evadir? es que espérame ¿cómo responde la iglesia? bueno, es que no me dejas hablar o sea, todos te están escuchando todos te están escuchando o sea, que cuando yo hablo, tú interrumpes todos te están no, 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 no el que ignora ahora lo que estamos hablando a ver el que el que metió a ver a ver Salvador ¿me vas a dejar hablar? ¿me vas a dejar hablar? ¿sí o no? conteste lo que le estoy preguntando ¿me vas a dejar hablar? ¿sí o no? ¿puedo hablar? ¿o quieres hablar tú? para darte 5 minutos más ¿quieres 5 minutos más? ese no es el tema y por ese no es el tema conteste ¿cómo respondió la iglesia a las herejías de marción? ¿por qué te duele tanto que yo hable de tu religión? deberías estar orgulloso no me duele porque tú estás hablando de la iglesia católica y a mí me da orgullo el que sacó a Ignacio fuiste tú el que sacó a Ignacio fuiste tú ¿cómo respondió la iglesia a la marción? ¿por qué no quieres? ¿por qué no quieres? ¿cómo respondió? ¿por qué no quieres que hable? ¿cómo respondió la iglesia a la marción? en el año 300 había un papa que fue damaso entonces 200 años atrás 100 y 100 años atrás que no conocía hebreo ni arameo ay que ¿me vas a dejar hablar? contésteme ¿cómo respondió la iglesia a las herejías de marción? a ver esa fue mi pregunta no, no, no estamos hablando del canon de la Biblia ¿quién hizo el canon? ¿quién define el canon? ¿y sabe quién fue marción? a ver a ver Salvador ¿sabe quiénes fueron los marcionistas? yo no sé tú por qué estás evadiendo no, no no se me vaya por las ramas te dije no se me vaya por las ramas tú no te vayas por las ramas vamos a hacer objetivos a ver objetivos yo he sido objetivo ¿sabes tú quién definió el canon de la Biblia? dime sí o no estamos hablando del canon no me saques ¿cómo responde la iglesia a las herejías de marción? tú me dices a mí fíjate tú me dices a mí no meta a los calvinistas no meta a Ignacio pero tú estás metiendo que a los marcionistas que no conozco o sea estamos hablando del canon de la Biblia ¿cómo responde la iglesia a las herejías de marción? no te enojes cálmate déjame hablar tranquilo déjame hablar a mí contésteme contésteme ¿cómo responde la iglesia a las herejías de marción? ¿vas a hablar vas a hablar tú o voy a hablar yo? porque así no se puede contésteme ¿me vas a dejar hablar? ¿cómo responde la iglesia a las herejías de marción? no me cambies de tema se ha educado si quieres ahorita en una hora que terminemos ¿cómo voy a cambiar de tema? a ver o sea cualquier persona seria sabe que los marcionistas son parte de la historia para la recopilación del Nuevo Testamento ¿cómo me dice usted? y se atreve con esa osadía decirme que cambie de tema le vuelvo a preguntar ¿cómo respondió la iglesia a las herejías de marción? ok a ver espérame otra vez vuelvo a repetir lo mismo es que yo no sé no se me vaya por las ramas no tú no me cambies de tema o mire yo le estoy hablando del año 170 después de Cristo ¿cómo responde la iglesia al canon de marción de sinón? mira ¿me vas a dejar hablar sí o no? no conoce ¿me vas a dejar hablar? aquí se meten temas por eso a ver a ver Barragán es que no me dejas hablar fíjate bien fíjate bien lo que te voy a decir Jerónimo fíjate bien a ver es que yo es que no sé por qué no me dejas hablar el concilio el concilio de la odisea ojalá que me dejes hablar creo que fue en el año 340 más o menos entre el concilio de ay es que no me acuerdo de Sardicia y el segundo concilio ecuménico respuesta de la iglesia marción uno nadie conoce al padre sino el hijo mi hijo o sea no vengas a me a cambiar no vengas a me a cambiarme de este tema no vengas salvador por favor salvador salvador me vas a dejar hablar a mí o vas a hablar tú perdón pero cómo responde a las herejías del canon marción marción era un hereje yo sé no tiene que decírmelo cómo responde la iglesia cuando marción hace su propio su propio este corpus del nuevo testamento qué hace la iglesia cómo responde qué tiene que ver si el padre y el hijo son uno yo no estoy hablando de herejías yo estoy hablando del canon del nuevo testamento si usted no conoce a marción de sinope pues debe conocerlo porque usted se metió en un tema donde estamos hablando de eso te voy a dejar hablar te voy a dejar hablar no yo quiero que me conteste objetivamente objetivamente o sea cómo responde le hice dos preguntas no ha respondido ninguna está hablando de calvino que soy hereje sectario se lo acepto no tengo problemas con eso cómo responde la iglesia a marción de sinope y cómo este damaso agarró una biblia completa de jerónimo y cómo gritó al mundo que era palabra de dios y ya le di las fechas ¿puedo hablar? adelante sí pues se puede hablar nada más que conteste lo que le pregunto mira yo necesito que seas un hombre educado ¿verdad? porque aunque no quieras que meta a los calvinistas yo no sé por qué les tienes tanto miedo en tu iglesia se ve que no te han enseñado educación ¿verdad? porque Juan Peña es tu discípulo y la otra vez dijo una palabrota bien fea ahí en youtube entonces ustedes cayeron de mi gracia no son educados yo le dije a calvinista no voy ni loca ¿verdad? porque mira ahí vas otra vez a interrumpir otra vez no yo tengo que estar hablando de respeto no 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 yo nomás te digo que ustedes no les enseñan el respeto no les enseñan la educación ¿verdad? aquí en el ESA Católica nos enseñan que si una persona va a hablar a ver eso dejemos mira ya ves vamos al tema señora Betty es que ese es tu problema salvador vamos a hacer al grano salvador ¿quién recopiló los escritos de la Biblia? ¿fue tu iglesia? al grano hacia grano totote ¿fue tu iglesia? ya se lo expliqué no fue tu iglesia ya aceptaste ya aceptaste tú metiste patrística que son los padres de la iglesia aceptaste que el canon lo define la iglesia católica no lo escribió usted ganó ojo usted ganó está bien usted ganó pero contésteme lo que le pregunté a ver espérame espérame no te salgas del tema por favor por favor de la línea ya usted me ganó en ese sentido yo quiero que me responda que todos te escuchen aceptas que la iglesia católica es quien define el canon de la Biblia ya me refutó ya ganó no tengo problema con eso adelante ¿cómo responde la iglesia a los escritos de marción de Sinope? a los marcionistas perdonen perdón perdón es que me están me están me están andando mucho no se preocupe espérame voy a etiquetar vaya google vaya wikipedia no hay problema nada más quiero ahí le va a encontrar la información fíjame cómo responde la iglesia mira si no conocía nada salvador tú no tienes que ofender a la gente que se va a wikipedia ya no hables de wikipedia mi hijo aquí ya todos sabemos que el que se va a wikipedia eres tú fíjate bien yo por última vez quiero porque quiero que dejes entrar al padre Daniela Costa no 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 yo quiero que me responda no 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 aquí la pregunta la hice yo sin la rama sin irse por la rama sin irse por la rama es el canon es el canon del nuevo testamento respóndame tú dices cómo responde por séptima vez le voy a preguntar cómo responde la iglesia a las herejías de marcio respóndeme esto primero respóndeme esto tú primero sí porque aquí la que te dice la que te dice la invitación para que te metes tú en cosas que no sabes y así quiere hablar de la septuaginta y del antiguo testamento no 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 mire yo la demostré no me cambies de tema le demostré salvador por favor es que no me has dejado hablar mis cinco minutos la lista la hizo atanasio de alejandría salvador es que no me has dejado hablar yo le demostré que damaso no agarró la biblia completa de la vulgata y gritó al mundo cómo me demostraste de qué fue quién te lo dijo porque ya había muerto damaso cuando san jerónimo termina su traducción señora para su información san jerónimo la termina en el año 405 después de cristo y el obispo de roma damaso muere en el año 385 después de cristo su sucesor fue el obispo ciricio por si no lo sabía no sé por qué le da risa me dejas hablar dos minutos nada más con dos minutos nunca vio la vulgata terminada de qué manera dos minutos por favor dígale a salvador que me deje hablar que damaso hizo una biblia completa la otra pregunta que le vengo haciendo y no responde dígale a salvador que me deje hablar por favor salvador yo pensé que eras educado salvador yo pensé que eras educado salvador yo pensé que eras un hombre educado déjame hablar dos minutos tú estás peor que las mujeres que acá venden verduras pues déjame hablar poquito sin interrupción es que responda objetivos señora Betty o sea yo la respeto mucho no tengo problemas con ustedes sé concreto eso no es personal mira por favor salvador ya te estás metiendo en cosas personales sé concreto por favor a ver guarda silencio guarda silencio dos minutos si yo le he ofendido le pido la disculpa aquí pública pero yo no le he ofendido con todo respeto cállate déjame hablar es que qué bárbaro estás peor que ese servillalobos tú ok es que no responde y se va así por muchos temas y tiene muchas objeciones a ver nada más te pido cuenta pon el cronómetro pon dos minutos y ya porque tú tomes el tiempo nomás respóndame pero sea objetiva ahí está otra vez sea objetivo sea objetivo el canon lo define la iglesia católica y punto 100 puntos entonces yo lo que quiero saber salvador que ya lo dijiste tú verdad que fue la iglesia católica quien define el canon aquí la pregunta es salvador ¿por qué tú lees una biblia que la iglesia católica dijo que era palabra de Dios? es todo lo que yo te pregunto hace como dos meses no no me va a responder entonces lo que le pregunté para pasar a otro tema ¿tú no me vas a responder? yo le respondí ¿no me vas a responder? ¿quiere que le responda? a ver, formule su pregunta ahí va otra vez la pregunta te la voy a contestar con una condición ahí va otra vez la pregunta es que no me ha respondido porque yo sé que es que ignora esta parte ahí va otra vez la pregunta cuando usted lea esta parte se le va a caer la caeta ahí va otra vez la pregunta ahí va otra vez la pregunta ahí va otra vez la pregunta ok este ¿por qué lees una biblia que la iglesia católica dijo que era palabra de Dios? bueno para esto tengo que dar puntos ¿verdad? no me diga que que me voy no o sea mis 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 respuestas han sido objetivas objetivas y no hay otra manera de responder ni yo ni Guido Rojas no hay otra manera no me estás seguido Rojas no me estás seguido Rojas estamos tú y yo Salvador Bar otra vez va la pregunta vuelvo a formular la pregunta ¿por qué lees? por décima vez ¿por qué lees una biblia que la iglesia católica dijo que era palabra de Dios? bueno mire le voy a responder la iglesia católica tuvo una biblia completa hasta el siglo XVI hasta el siglo XVI la iglesia católica romana tuvo un canon definido usted sabe lo que es la palabra canon quiere decir un límite de la cantidad numérica de los libros de la biblia una regla de medir un canon un definido la iglesia católica hasta la contrarreforma hasta el concilio de Trento tuvo un canon completo y le voy a demostrar por qué cuando Jerónimo muere hubo vulgatas latinas de Jerónimo que tenían setenta y seis setenta y nueve libros en su totalidad que tenían muchos tenían varios libros que Jerónimo no aprobó la iglesia católica romana en el sinodo de Trento en la contrarreforma es cuando define los siete libros mal llamados libros deuterocanónicos por primera vez y le voy a decir por qué existieron traducciones católicas que tenían más libros que la vulgata de Jerónimo entonces usted a mí no venga a decir que la iglesia católica le puso un límite a los libros de la biblia porque esa es una mentira la iglesia católica romana no tuvo un canon definido una regla de fe una regla de medir hasta la contrarreforma hasta el sinodo de Trento cuando Bernardino y todos esos doctores de la iglesia contestaron en contra de los reformadores ahí se define la iglesia católica donde mal llamados le llaman los libros deuterocanónicos ahí es donde definen su canon y ahí es donde usted tiene una biblia completa con los siete libros que tiene antiguo y nuevo testamento si nos vamos a la historia de la iglesia y si hablamos del antiguo testamento antes de Jerónimo yo le aseguro que va a salir muy raspada pero yo ahora quiero que usted me responda a mí yo quiero que me diga si la iglesia tenía un desconocimiento de los libros de la biblia yo le pregunto por qué la iglesia responde por once más le pregunto por qué la iglesia responde al corpus de los marcionistas ok ya terminaste ok otra vez otra vez dijiste mira a mí me gusta mucho dejarte hablar porque pareces cantinflas mi hijo discúlpame así como tú dijiste en broma el meme que hiciste ahorita que en broma estoy hablando otra vez me vas a volver otra vez otra vez ahí va la misma pregunta ay otra vez por favor salvador por qué cantinflas salvador la educación tienes que ser serio y escuchar como yo te escucho a ti yo te escucho a ti con atención y con mucho respeto otra vez eso eso que no dejas hablar es error tuyo o sea yo creo que tú querías ser político no sé qué pero bueno ahí va otra vez la pregunta me diste muchas vueltas cantinflas te quedó corto concretamente porque él es una biblia un libro que la iglesia católica dijo que era palabra de dios tú por qué crees que es palabra de dios no me vengas a sacar que la la es por qué tú aceptas un libro que la iglesia católica dijo que era palabra de dios otra vez quiere que se la responda aquí te están leyendo espérate no termino aquí están leyendo quiere que se responda otra vez este vez dicen que nunca respondiste por favor mira Grace Gamarra dice dice bloquea la barragán salvador no va al grano esta vieja le puedes decir que por favor no sea grosera a tu hermana o puedes decirle señorita Grace por favor respete a la señora Betty Valenzuela mira ese es el argumento de todos tus hermanos da la burla ahora me dio mucha risa ver tu meme porque me lo mandaron a mí y dije yo no le hagan caso él está bromeando él está bromeando pero bueno dije yo o está bromeando o ya mis preguntas yo creo que ya le causan incomodidad y ya lo que es recurrir a memes como lo hacen todos los protestantes otra vez venga la otra pregunta otra vez no 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 es que la pregunta no me la ha respondido ya aceptaste que el canon la lista o regla verdad lo define la iglesia católica tú dijiste que ya ya lo aceptaste ahora Damaso la hizo ya le aclaré eso ya me dijiste de todo lo que dijiste usted ahí mintió en todos sus videos ya dijiste y tiene que retractarse porque mintió no la hizo Damaso ahorita Damaso no hizo ninguna biblia a ver espérame ya dijiste en este video que la iglesia católica es quien recopila los libros y también acabas acabas de decir que pues que esa ahora aquí la pregunta otra vez le dije que la iglesia católica tuvo un canon definido hasta el siglo XVI en la contrarreforma mira lo que está diciendo Greg eso fue lo que le dije que los calvos no son sus hermanos pues yo yo pensé que era tu hermana esta mujer te está defendiendo y lo dice los calvos calvos que no son calvinistas pero bueno entre protestantes ahí se están peleando yo tengo cabello bueno aquí la pregunta es ¿por qué aceptas un libro que dice la iglesia católica aquella iglesia que tú no quieres que dijo que era palabra de Dios te voy a decir por qué Salvador mira lo mismo es que yo quiero que tú me respondas esto no quiero que saques muchos temas aquí la pregunta es este Salvador ¿por qué por ejemplo como los mormones que sacaron su propio libro yo a ellos si les aplaudo yo a ellos les aplaudo ellos sacaron un libro y dijeron que era palabra este pues que Dios los inspiró ¿verdad? que el ángel morón y no sé qué rollo pero yo no soy mormona yo no le creo a este a José Smith Barragán porque yo soy cristiana católica yo leo la Biblia y yo creo que es palabra de Dios porque un papa católico dijo que era palabra de Dios por eso yo no soy calvinista por eso yo no soy luterana entonces aquí la pregunta concreta otra vez aquí aquí la pregunta concreta es tú Salvador Barragán que eres calvinista ¿verdad? reformado ¿por qué tú dices? o sea ¿por qué tú aceptas esa Biblia? a lo mejor no es palabra de Dios a lo mejor la iglesia católica le voy a volver a contestar concretamente concretamente no te vayas por la rama el antiguo testamento se lo vemos a los judíos porque la ley y los profetas fue dado a los judíos y no a la iglesia ahí está su primer error desde siglos antes de que naciera la iglesia cristiana primitiva en Jerusalén los judíos ya sabían que el antiguo testamento era palabra de Dios y la regla o el canon que usó el judaísmo para decir que era palabra de Dios es cuando Jehová habla a Isaías Jehová habló a Zacarías Jehová habló a Jeremías Jehová habló a todos los profetas mayores profetas menores los libros poéticos los libros históricos la Torá y el Pentateuco se terminó el antiguo testamento y fue dado a los judíos no a Damaso ni a la iglesia católica entonces yo a la iglesia católica no le debo absolutamente nada del antiguo testamento dado al judaísmo a los hebreos cuando cuando San Jerónimo traduce la Vulgata no agarra ningún escrito más que las fuentes hebreas San Jerónimo le debe el antiguo testamento a los judíos usted le debe el antiguo testamento a los judíos todos los católicos le deben el antiguo testamento a los judíos vamos a hacer un paréntesis aquí permítame permítame no 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 perdóname entonces ¿por qué no le quitas el nuevo testamento a la Biblia y te quedas con el antiguo hay que separar hay que separar los dos ¿por qué? ahorita le iba a contestar para allá el antiguo testamento se lo debemos a los judíos no a la iglesia católica romana la iglesia católica romana lo que hizo fue agregarle libros a la Biblia de Jerónimo y después fue mutilar la Vulgata de Jerónimo en el concilio de Trento eso es lo que usted le debe a la iglesia católica romana porque la iglesia católica romana le agregó libros se lo puedo demostrar a la Vulgata de Jerónimo y mutiló la Vulgata de Jerónimo en el concilio de Trento ok ya la iglesia católica le agregó claro que sí tiene razón Salvador ahí estoy de acuerdo contigo fíjate bien tú de veras que eso que dijiste tiene razón los judíos nosotros o sea la iglesia católica la iglesia cristiana la iglesia primitiva pues eran judíos Jesucristo era judío tu señor Jesús era judío claro yo no sé por qué repite siempre eso Jesucristo era judío cumplió con toda la ley del antiguo testamento porque era judío San Pablo era judío quien discute eso ya deja de decir eso eso no está discusión entonces eso claro no sabemos aquí la pregunta es tú estás aceptando el antiguo testamento no se lo debemos a la iglesia católica entonces el antiguo testamento se lo debemos a los judíos pítale pues los 27 libros que la iglesia católica le añadió si me da oportunidad de contestar el nuevo testamento también se lo contesto contéstamelo porque lees el nuevo testamento como palabra de Dios el nuevo testamento lo leemos sí lo leemos porque son los escritos que dejaron los apóstoles como la regla de fe para la iglesia y esto lo puede leer en las epístolas paulinas pablo en la carta a los corintios escribe no penséis más allá de lo que está escrito para que no caigáis en vanidad el apóstol juan el evangelista juan escribe y todas estas cosas se han escrito para que creáis no 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 ya te estás ok ya no es que no respondes concretamente es que no respondes concretamente que los mismos libros del nuevo testamento dan testimonio que son palabra de Dios los mismos libros del nuevo testamento cuando cuando lucas escribe usted lea el evangelio de lucas y cuando le escribe a su amigo le dice estas cosas son ciertísimas ciertísimas que son fe y legalidad el apóstol juan escribe estas cosas se han escrito para que creáis que jesús es el cristo oye salvador salvador espérame muchas gracias por tu respuesta no 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 es que ya no mismo yo a la iglesia católica no le debo absolutamente nada el nuevo testamento que los debemos a los apóstoles y a los discípulos a los apóstoles que eran netamente judíos no eran católicos romanos salvador 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 a ver salvador a la iglesia católica es haber prohibido la biblia las lenguas vernáculas a ver salvador es haberle prohibido la biblia que los laicos que dieran acceso a una biblia esos 27 libros que tú aceptas el nuevo testamento no nada más eran 27 libros acuérdate que hay un evangelio creo que de maría magdalena acuérdate que hubo un evangelio fíjate bien cuántos eran perdones perdones me mandan mensajes y por eso se me traba esta cosa salvador no te salgas por la tangente esos son a ver espérame espérame esos otros libros quién dijo que no eran palabra de dios por qué tú aceptas que no son palabra de dios hablo del nuevo testamento te voy a decir por qué a ver por qué y fue la iglesia católica yo le voy a contestar déjeme contestarle es que hablan mucho y no te salgas de la tangente sabe qué decía el evangelio de judas sabe qué decía el evangelio de maría magdalena sabe qué decía el evangelio de los hebreos salvador salvador en los hechos de pablo permítame déjeme hablar pero esos libros no le puedo contestar en 10 segundos necesito darme una reseña histórica para poder acumular su respuesta no me vayas necesito darle reseñas históricas que ustedes conocen y espero que esta noche se vaya prendidita no vengas a decirme edificadita y se quite esa no vengas a decirme que la iglesia católica no vengas a decirme que tenían esos escritos mira sé educado tú eres un hombre déjame hablar le voy a formular yo no le voy a decir que tenían le voy a decir por qué fueron desechados sé educado sé un hombre sé un hombre sé un hombre el evangelio de Judas Iscariote hablaba herejías de Cristo hablaba herejías de Cristo hablaba herejías de Cristo bueno miren miren hermanos este hombre Salvador Barragán Salvador Barragán es una locura Salvador Barragán pensar que ese evangelio iba a ser considerado como libro canónico y la iglesia iba a estar así bueno pues es que el evangelio de Judas dice esto y esto herejías de Jesús hasta que vino Damaso y no ese libro es un hombre que no es educado que no deja hablar la iglesia tenía que no deja hablar entonces él sabe miren él mismo sabe desconoce usted el tema porque no podemos entablar una conversación porque yo le respondo y le formulo su respuesta Salvador y usted se va por las ramas y se va por la tangente a ver yo quiero que ahora usted respóndame no 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 concretamente no 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 está no terminado dame dos minutos respóndame yo le vengo haciendo esa pregunta pero ya no se la quise hacer porque yo sé que usted la ignora la desconoce a la pregunta que le vengo haciendo a ver Salvador no te salgas del tema de qué manera responde la iglesia no te salgas del tema no 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 te salgas del tema déjame hablar tres minutos no me salgo del tema es parte de la historia no te salgas es que todavía no terminamos con los libros apócrifos no me salgo del tema aún no terminamos con los libros apócrifos por favor hermanos protestantes que su hermano Marragán se calle por favor por tres minutos habla más que mi mamá este hombre híjole qué vergüenza pero bueno esos libros ay esos libros mira para que te edifiquen una biblia y que el antiguo y el otro testamento se lo debemos a Damaso me dejas hablar tres minutos tres minutos tres minutos por favor tres minutos me callo por favor me callo a los tres minutos Salvador Barragán es un hombre que no le da vergüenza decir que para que me eduque que para que los católicos él apenas surgió del calvinismo ay tres minutos 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 por favor por favor René cállalo René cállalo no es nada personal tres minutos tres minutos entonces Salvador tú hablas mucho y que quién sabe mira esos 27 libros el canon del nuevo testamento no nada más eran 27 Salvador por favor me quedan dos minutos para ver si dos minutos dos minutos dos minutos dos minutos Salvador dos minutos no nada más eran 27 libros eran muchos libros cuántos la verdad ya te dije yo que no sé ya te respondí no sé exactamente ahí sí soy una una ignorante ya te respondí que no sé entonces mira aquí hay que responder concretamente no sé o sí sé así me gusta responder a mí lo que sí sé es que eran muchos libros no eran 27 eran más de 27 libros sí entonces ¿por qué? pero ¿qué persona humana? porque Dios no bajó del cielo Salvador por favor sea un hombre serio y piensa poquito ¿qué ser humano aquí en la tierra dijo este sí y este no? porque porque el evangelio de San Judas dice esto porque por eso yo esto digo que no y este libro digo que sí ¿estás de acuerdo conmigo? que fue la iglesia católica quien escoge quien define esa regla o esa lista llamada canon ¿no? ah ok entonces ¿quién fue? ¿Juan Calvino? ¿fue la iglesia católica? respóndeme ¿tampoco? tres minutos te voy a dar tampoco y sé educado te voy a dar tres minutos tampoco le voy a responder y esto esto cuando usted diga que esto no es cierto este tiene mucha historia cualquiera persona que conoce la recopilación de Antiguo y Nuevo Testamento usted con todo el respeto que usted se merece pero usted va a quedar muy mal porque esta noche en esta noche ha demostrado que desconocen su totalidad el canon de la escritura el proceso de su recopilación no ha podido responder ninguna pregunta yo le respondí todas sus preguntas o porque también yo tengo mucho que decirte de eso porque también yo tengo mucho que decirte que los calvinistas surgieron apenas hace menos de 500 años vas a responder otra vez a ver la pregunta y te voy a tres minutos pero no te salgas del tema ya no vengas a decir que para que que para que yo aprenda yo soy católica yo vengo desde el siglo uno a la fecha o sea por favor en el siglo 4 entonces otra vez la pregunta en Teodosio primero nacieron los católicos cuando la iglesia se hace una iglesia imperial una iglesia papista ahí es donde nace la iglesia católica nace un sincretismo católico romano cuando se casa la iglesia del estado ¿de dónde sacaste eso? no, nomás le digo para que no se quede con la idea que viene el siglo 1 que viene el siglo 4 pero ¿quién te dijo eso? ¿tu pastor te lo dijo? no, no ocupo que nadie me lo diga ¿de dónde sacaste eso? Barragán ¿de dónde sacaste eso mijo? o sea ¿qué fuente? ¿es otra vez Wikipedia? esa fuente no sirve Wikipedia no sirve se lo voy a demostrar a ver Salvador entonces ¿quién quitó esos libros? ¿quién definió el cano Salvador? no me ha respondido todos te están escuchando que no quiere responder aquí están mis fuentes a ver espérate déjame quitar los estos a ver aquí está mi fuente donde le puedo decir que la iglesia católica se casó con el estado nació una iglesia papista a ver si quieres saber la recopilación del nuevo testamento necesita ir a las fuentes griegas de todo lo que yo le estoy hablando mire es griego mire wow o sea que tú sabes griego no no sé griego pero me gusta escudriñar lo que desconozco lo que no conozco para no hacer el ridículo en videos ok cuando me formulan preguntas no sabes responder no salgas por la tangente concretamente porque ya me están hablando concretamente porque no me quiero ir no me quiero ir a ver otra vez otra vez no eran 27 libros ya dijimos ya dijimos que eran muchos libros quien dice que aquellos libros apócrifos no pero no no me salgas con todo eso cantinflar quien dijo que no esos libros no que esos libros son apócrifos no son inspirados tres minutos se lo voy a responder se lo voy a responder en el año 170 después de cristo había un hombre en la ciudad de sinope que se llamaba marción marción vino de la ciudad de sinope a tierras palestinas vino por estas zonas donde estaba el cristianismo donde se formulaba donde se concentraba la cantidad mayor numérica de cristianos antioquía y alejandría roma no roma era una iglesia común y corriente la cantidad más grande de cristianos estaban en alejandría y en antioquía y en jerusalén viene marción de sinope marción de sinope hace una lista del nuevo testamento desecha todos los escritos del antiguo testamento quien 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 marción de sinope ah el fue el fue el que el que lo desechó escuche escuche te estoy escuchando no he terminado desecha todo el antiguo testamento formula una recopilación del nuevo testamento desecha las epístolas paulinas las epístolas petrinas la epístola de judas la epístola de santiago el apocalipsis de juan solo acepta el evangelio de lucas y solo acepta nueve o once epístolas paulinas agarra esa cantidad de libros que era la mitad del nuevo testamento y le dice a la iglesia que estos son los verdaderos escritos inspirados por dios en el año ciento setenta sabe como respondió la iglesia la iglesia agarró a marción verdad coloquialmente y le dijo ir a marción aquí están los escritos del nuevo testamento hay epístolas petrinas hay epístolas juaninas está la epístola de santiago está la epístola de judas está el apocalipsis de juan no es lo que tú dices marción le respondo si la iglesia ignoraba cuáles eran los libros del nuevo testamento por qué responde era lo que yo le preguntaba que no me supo responder y yo voy a responder por usted por qué la iglesia responde a ese ese corpus mutilado de marción de sinope porque para el siglo dos beti el 95% del nuevo testamento estaba recopilado y la iglesia tenía un pleno conocimiento de cuáles eran palabra de dios y cuáles eran evangelios apócrifos le voy a decir cuántos libros apócrifos había en el nuevo testamento porque sé que desconocen estaba el evangelio de eva el evangelio de judas los hechos de pablo los hechos de pedro el evangelio de los hebreos el evangelio de judas escariote estaban los escritos gnósticos estaban los escritos de los valentinianos estaban muchos escritos pero la iglesia sabía beti porque eso amante de maría maría es una herejía eso es una herejía y precisamente lo hace porque porque la iglesia tenía un conocimiento de cuáles era el nuevo testamento cuando responde a las herejías de marción de sinope por eso usted no puede contestar porque se mete en un tema que desconoce un tema que ignora si por eso yo nunca le he faltado al respeto nunca me he metido con su persona sin embargo usted a mi si me ha dicho hereje me ha dicho protestante sectario no tengo yo problemas con eso beti si y si yo la ofendí le pido una disculpa pública porque mi intención nunca fue ofenderla ni nunca fue falta el respeto lo único que quería que usted se educara educar en el sentido de la recopilación del antiguo y nuevo testamento no es su educación diaria porque yo no soy quien para educarla en el sentido pero si cuando usted hable y usted formule y usted haga un video tiene que saber de lo que habla yo les demostré que damaso no vio la vulgate de jeromeo terminada antes de damaso atanasio ya había dado una lista después de la muerte de damaso se lleva a cabo el concilio de cártago el concilio de hipona si porque todavía había cierta controversia la iglesia católica romana y esto cualquier católico puede decir que es verdad hasta Boris lo dijo si la iglesia católica romana no formula una biblia completa hasta el concilio de trento hasta el siglo dieciséis que por primera vez llaman a los libros deuterocanónicos mal llamados deuterocanónicos porque siempre fueron llamados como libros como libros apócrifos antes no se llamaban de esa manera siempre fueron llamados libros apócrifos la iglesia católica romana los llaman por primera vez deuterocanónicos hasta la contrarreforma hasta el concilio de trento beti si el antiguo testamento no se lo debemos a los católicos porque porque fue dado a los judíos a los hebreos la ley y los profetas fue dado a los judíos dice el apóstol pablo el nuevo testamento se lo debemos a una iglesia cristiana primitiva judía no católica romana judía porque todos tenían una cultura judía los primeros años de la iglesia fueron netamente judía no existió ningún católico romano en el nuevo testamento ni pedro fue católico romano ni pablo fue católico romano ni santiago ni judas ni este lucas fue católico romano y la prueba que tenemos es que ellos no practicaban las cosas o las costumbres o las tradiciones que practica hoy en día la iglesia católica romana por eso yo le dije a la señora beti que san ignacio de antioquía no era católico romano porque porque san ignacio de antioquía desconocía si había un papa en roma como obispo monárquico porque jamás lo menciona entonces eso nos da a entender que no existía un papa no existía un obispo monárquico no existía una jerarquía monárquica universal dentro del catolicismo romano como beti quiere dar a entender que existía por eso yo le formulé que san ignacio en el sentido que dice que la iglesia es católica no se está adjudicando un nombre como una iglesia imperial para demostrarle al mundo entero que la iglesia pues es católica y tiene tiene una jurisdicción universal en roma eso es una mentira beti cuando san ignacio formula que la iglesia es universal lo dice en el sentido para refutar a los gnósticos que ellos nacen y florecen en pequeños grupos en diferentes comunidades sin embargo el cristianismo la iglesia de cristo es universal porque está expandiéndose por todo el mundo entre más persigna la iglesia la iglesia más crecía y más se predicaba el evangelio a los paganos al mundo de habla griega o sea la iglesia creció grandemente ese es en el sentido que habla san ignacio por mi parte es todo señora beti yo espero que no se me ofenda porque mi intención nunca fue ofenderla ni nunca fue faltarle al respeto verdad por mi parte es todo espero que le haya quedado clara su respuesta este nunca fue mi intención faltarle respeto ni que usted se fuera ofendida ni portarme como un grosero jamás sino que si me daba mucha risa este porque no no fue concreta en sus respuestas verdad pero sinceramente señora beti si yo le falté al respeto o se sintió ofendida por mi públicamente le ofrezco una disculpa como cristiano que soy Dios los bendiga a todos vamos a ver que dicen los no señora beti no diga que yo la saque no eche mentiras de verdad que no eche mentiras usted se salio y mando la solicitud y yo la volvi a aceptar y aquí en mi teléfono me aparecio solicitud rechazada yo nunca la saque sea honesta y sea sincera no eche mentiras porque eso no es de cristianos yo le acepte su solicitud y usted ya me aparecio aquí en mi teléfono rechazado eso no no es ético de su parte a ver quien quiere entrar nuestro pimentel dice la señora beti que pena da salvador me sacaste no yo nunca la saque señora beti usted sabe que eso es mentira bueno por mi parte es todo quien quiere entrar creo que ya quedó el asunto arreglado ya formulamos con la señora beti quedó aclarado le aclaré a la señora beti todo lo que dijimos verdad que ya no quiero volverlo a repetir por mi parte es todo que pasen una linda y bonita noche y que Dios los bendiga a todos